arrancaría en este partido contra Alemania, con este cuadro Memo Choa en la portería con línea de cuatro, Layun por izquierda, Salcedo por derecha y con dos centrales, Moreno y Ayala. Yo pondría dos contenciones en el medio campo, Guardado y Herrera, creo que los dos tienen el ida y vuelta sin ningún problema. Yo pondría una línea de tres para que jueguen indistintamente y se muevan por cualquier lado, que no tengan posición. El Tecatito Corona, Carlos Vela y el Chucky Lozano en el frente de ataque, el Chicharito Hernández. Adrenalina, Domingos 10 PM, participa en Imagen Televisión.